Un tremendo recibimiento tuvieron los leones del colegio People's Health People de Santo Domingo, que arrojieron y de qué manera en Orlando, Florida, donde se hicieron fuertes y consiguieron ni más ni menos que el décimo lugar en el Mundial de Cheerleaders. Aplausos, pancartas, flores y mucha emoción fueron parte de la llegada de estos jóvenes que con mucho esfuerzo pudieron concretar este viaje a Estados Unidos. Fueron pasando etapas, superando equipos, para ahora poder decir que están en el top 10 mundial. Jóvenes que una vez que se bajaron del bus, saludaron a sus familiares y luego fueron recibidos por sus compañeros, quienes les brindaron una ovación hasta su llegada al gimnasio, donde fueron parte de un acto de reconocimiento por su esfuerzo y trabajo. Tenemos días inolvidables para este equipo que sin lugar a dudas quedará en la historia de este establecimiento educacional. Súper contento de estar entre los 10 mejores del mundo. Había unos 1.500 equipos la primera vez, después quedaron 200 y ahí nosotros después quedamos en el lugar décimo. Merecido reconocimiento a este grupo que no tuvo vacaciones de verano y luchó dos años por conseguir los recursos que lograron instalarlos entre los 200 mejores equipos del mundo en Orlando, Florida. Emocionante, algo inesperado, nadie sabía de esto. Emocionante, ¿no? Muy feliz, por la bienvenida y todo, agradecido de todo. En la oportunidad, estos alumnos recibieron una medalla en reconocimiento a todo su trabajo para instalar en lo más alto el nombre de su casa de estudios. 19 alumnos que felices recibieron este incentivo. Hay que señalar que su profesora Yolanda León también recibió un reconocimiento que los propios apoderados se le obsequiaron por su entrega y compromiso con este grupo de alumnos de octavo a cuarto año medio. Quien también vivió un mundial especial fue Constanza Caro Meya, ya que en el año 2011 participó del mundial de la especialidad, siendo la más pequeña del grupo. Ahora ella es la mayor del grupo, disfrutando de una manera distinta esta competencia. Íbamos con la meta de hacer bien las cosas, llegamos con copa, con la satisfacción de todos los chiquillos, sentirse orgullosos de ellos mismos, agradecidos de toda la familia, de toda la gente que nos apoyó. Acá hay un trabajo de mucha gente. O sea, este premio es como dar las gracias a todos los que nos ayudaron. Y cada uno sabe, no sé, su tipo de aporte. Quizá de repente hasta el solo hecho de darnos la buena vibra, para nosotros fue un gran aporte para lograr esto. Gran participación de este grupo local que los tiene más que orgullosos a quienes forman parte de este establecimiento educacional. Para su director, Sergio Trujillo, es todo un hito, ya que pese a que asumió en este mes de marzo, ha podido enterarse de todo el esfuerzo y sacrificio que hay detrás de este trofeo. Decirle que realmente confiamos que iban a hacer un buen trabajo. Ellos me contaron de sus sacrificios. Yo creo que ahí, cuando se junta el apoderado, los niños, el colegio, creo que todo puede ser posible. Logro que también reconocen desde el Consejo Municipal. Y fue el concejal Fernando Cornejo quien destacó el gran desempeño de estos jóvenes en Orlando, Florida. Un orgullo para nosotros, para Santo Domingo. Un orgullo para la municipalidad, para los profesores, para los alumnos. Y todo ese esfuerzo que pusieron, esa perseverancia que han tenido siempre en todos los encuentros. Y ojalá nosotros, como municipio, seguir aportando junto a ellos para que sigan progresando. Leones que de seguro seguirán trabajando por mantener su nivel y representar a la provincia y la región en las distintas competencias que se desarrollan a lo largo del país. Demostrando todo su compromiso que hoy los tiene, disfrutando del décimo lugar del mundo en su especialidad.